Tras casi un año en emisión, 25 palabras está a punto de tener una tarde clave en su historia. El formato alcanzará por primera vez el millón de euros de bote acumulado. El programa sigue emitiéndose cada tarde en Telecinco y suma ya cerca de 180 entregas. Ha recibido a más de 100 concursantes que han intentado conseguir el premio, mientras su cantidad no ha dejado de subir. En la entrega de este martes 29 de agosto alcanzará por fin el millón de euros con un concursante consolidado. Alex Calleja participa con éxito desde hace semanas y ya ha demostrado lo bien que se le da al programa.